Vamos a ver los tipos de datos. Bien, aquí voy a empezar diciendo que en programación como lo que tenemos que manejar es información, existe un concepto que es la clasificación de los datos que vamos a usar. Pero primero veamos qué es un dato. A ver, ¿qué es un dato? Para conocer este concepto, el concepto de datos, tenemos que saber, en primer lugar, que un dato es información. Pero es información codificada, podríamos decir. Es decir, nosotros para hacer uso de la información necesitamos codificarla. Es decir, crear un sistema por el cual todos tengamos el mismo concepto de una determinada información. Y ahí está la clave, en que un dato es, podríamos decir, una idea previamente pactada por todo el mundo, que significa lo mismo para todo el mundo de una determinada información. Entonces, ¿qué es un dato? Es una idea, concepto, etcétera, que es representada por medio de una determinada información. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. El color rojo es información, pero el color rojo puede estar involucrada en distintos aspectos. Es decir, podría representar diferentes datos. Por ejemplo, el color rojo de un semáforo no significa lo mismo que el color rojo del piloto de una televisión. Por ejemplo, no sé si me explico. Por ejemplo, color rojo en semáforo. Esto, el color rojo en semáforo, es un dato. Es decir, el dato sería que no pases. Sin embargo, podríamos tener también el color rojo, pero en color rojo del piloto de una televisión. Ahí significaría que, por ejemplo, que estaría en modo de espera el televisor. Es decir, el color rojo es la misma información, pero sería otro dato, diferente al del semáforo. Pues bien, vamos a ver la clasificación de los tipos de datos. ¿Cómo se clasifica la información en datos? En un lenguaje de programación. Vamos a ver, esto lo borro. Y aquí, clasificación tipo de los datos. En primer lugar, tenemos los datos numéricos. Estos datos numéricos se clasifican a su vez en enteros o bien decimales. En inglés los llamaremos integer a los enteros. Y a los decimales en inglés se les dice float. Por ejemplo, un tipo de dato. Hacemos una variable y lo asignamos al número 16. Aquí tendríamos un tipo de dato entero, es decir, el numérico de tipo entero. Por su parte, tendríamos también, como hemos dicho, los números en coma flotante. Por ejemplo, dos coma cuarenta y cinco. Estos serían tipos de datos decimales, o en inglés float, y sería otro tipo de dato numérico. Observa que no se pone la coma como en castellano, sino que para separar los decimales de la parte entera usamos el punto. Por otra parte, tenemos otro tipo de datos, que son los datos, lo pongo así, entre comillas. O bien, no, mejor voy a ponerlo directamente, cadena de texto. A ver, este tipo de datos es lo que comúnmente nosotros conocemos como frases o expresiones, etc. Es decir, por ejemplo, una cadena de texto en programación podría ser perfectamente esto. Una nada más, 8. Es simplemente una frase, un literal, que nosotros queremos hacer uso de él. Por ejemplo, a ver, esto sería una cadena de texto en un lenguaje de programación. La variable mi frase y el dato sería una determinada frase. Por ejemplo, mañana a las 8. Observa una cosa. Hemos puesto 8 en letras, pero nada nos impide poner el 8 en número. Sigue siendo, aunque sea un tipo, como hemos visto aquí, numérico, cuando va entre comillas, directamente, el lenguaje de programación lo interpreta como una cadena de texto. Es más, si yo pusiera aquí línea 3, donde hemos dicho que tenemos un tipo de dato numérico, si lo pusiera entre comillas, verías como ahora por el resalte de sintaxis adquiere el color azul. Es decir, que es característico de las cadenas de texto, el color azul. Ojo, siempre en el programa este que estamos usando, Javascript. Si estás utilizando otro lenguaje de programación, puede que no te salga azul. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cadena de texto. Y hemos dicho que un número puede ser cadena de texto. Además, también sabemos, o ya te lo digo ahora, que una cadena de texto siempre tiene que ir entre comillas.